¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu nombre? Joan ¿Túan? Joan Sí, Joan ¿Túan? Sí El-an Mira, Jacobo piensa que no se puede hipnotizar a la gente ¿Qué te parece lo que piensa Jacobo? A mí, a mí ¿A tú, a ti? A los demás, sí No lo sé, a uno lo he visto Mira, eh, eh, mírame a los ojos Quiero que te olvides de las personas que ven aquí ahora Porque vamos a demostrarle a Jacobo Este es un error Empieza a usarte los barrios Tres Dos Dorme, duerme, duerme, duerme Totalmente dormido, totalmente dormido Muy profundo Te sientes muy a gusto Estás muy bien En estos momentos Nada te molesta Estás conforme, a gusto Y vas a seguir en esta posición Sintiéndote muy a gusto Jacobo Puedes irte todavía Bueno, sí